Yo no sabía lo que se siente Cambió mi vida y es para siempre Cuando supe que ibas a venir Mi corazón hizo una fiesta por ti Eres todo el amor De este amor Yo soy, yo soy la nube Y haré que lluevan sobre ti mi amor Mis besos cuando quieras Yo soy, yo soy el que sube Hasta el cielo para buscar Lo que tú me pidas Yo soy, yo soy Yo no sabía que podía llorar Con tanta alegría Eres todo el amor De este amor Yo soy, yo soy la nube Y haré que lluevan sobre ti mi amor Mis besos cuando quieras Yo soy, yo soy el que sube Hasta el cielo para buscar Yo soy, yo soy el que sube Y haré que llueva Hasta el cielo para buscar Lo que tú me pidas Yo soy, yo soy el que sube al cielo Y bajar lo que tú le pidas Yo soy, yo soy el que sube al cielo Y bajar lo que tú le pidas Yo soy, yo soy Y no sabía que lluevan sobre ti mi amor Yo soy y no sabía que llueva Y el que sube al cielo Y yo soy Yo soy